A 193 años del traslado de Villa Vieja al Valle de Michigüiste, hoy es Teli, las autoridades municipales y asociación de caballistas brindaron una conferencia de prensa sobre la primera hípica familiar que se estará realizando en esta ciudad. A 193 años del traslado de Villa Vieja al Valle de Michigüiste, hoy es Teli, las autoridades municipales y asociación de caballistas brindaron una conferencia de prensa sobre la primera hípica familiar que se estará realizando en esta ciudad. A 193 años del traslado de Villa Vieja al Valle de Michigüiste, hoy es Teli, las autoridades municipales y asociación de caballistas brindaron una conferencia de prensa sobre la primera hípica familiar que se estará realizando en esta ciudad. La invitación a toda la población, a los montados de las comunidades, a los de la ciudad para que nos acompañen a este evento tan importante. Esta hípica se realizará el día 13 de marzo a partir de la 1 de la tarde. Esperamos que todos los estelianos asistan a estas fiestas y sean parte de esta magna celebración. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.